Seguimos en contacto estrecho. Vamos a tratar de sentarnos a pensar un poco en lo que tenía que ver con lo que hace un ratito era la encuesta que realizábamos, ¿no? Y la pregunta es, en el fondo, si la ciudad capital está bien o mal administrada. Y a partir de ahí entender los argumentos que tienen tanto desde el municipio de la capital como desde el gobierno provincial para plantearse o pararse frente a este tema. Desde el municipio de la capital plantean dos ejes principales que están muy relacionados entre sí. El primero es que la ley de coparticipación, sancionada en el año 2015, solamente reconoce los empleados públicos designados dentro del municipio hasta diciembre de 2014. Entonces, ¿qué ocurre? La ley de coparticipación genera que la provincia no esté obligada a transferirle al municipio los salarios de más o menos entre 1.800 y 2.000 trabajadores municipales. Ahí se genera un agujero financiero muy grande que lo sufrió la gestión del doctor Paredes Urquiza y que ahora lo sufre la gestión de la doctora Inés Brizueli Doria. Hay un dato político ahí también. La designación de esos trabajadores que ocurrió durante el año 2015 fue justamente durante la gestión de quien hoy es gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, en ese momento transitando el último año de su gestión como intendente municipal de la capital. Ese es el principal argumento que tiene el municipio de la capital. Dice, la plata que nos transfiere la ley de coparticipación no incluye justamente 2.000 trabajadores. Por otra parte, el otro argumento que tiene el municipio de la capital para tratar de explicar por qué los recursos no le alcanzan, es que la ley de coparticipación tiene un sistema de distribución de los recursos que discrimina la capital. Ahí hay un dato. Capital concentra el 60% de los habitantes de la provincia. Algunos dicen que un poquitito más. Recuerden que no hubo censo el año pasado. Pero en paralelo, la ley de coparticipación no establece que el 60% de los recursos van para la capital. Con un agregado. Mucha gente del interior utiliza los servicios de capital cada vez que viene a una atención médica, a una cuestión relacionada con algún trámite, y todo eso implica más gente viviendo en la capital de los que ya de por sí viven. En ese escenario, con esos dos datos centrales, el gobierno municipal plantea la plata no me alcanza. Y entonces, a nuestra pregunta original de la ciudad está bien o mal administrada, ahí está el argumento del municipio de la capital. ¿Qué dicen del otro lado? ¿Qué dice ante este dilema de la capital y esta cuestión del municipio que tiene problemas financieros desde el gobierno provincial? Desde el gobierno provincial puntualizan en tres o cuatro elementos a considerar. El primero tiene que ver con que la municipalidad de la capital recibe los fondos nacionales que no se recibían antes. ¿Por qué? Porque durante la gestión del doctor Paredes Urquiza, se logró que el gobierno nacional, en aquel momento gestión del ingeniero Mauricio Macri, le transfiriera al municipio de la capital, en aquel momento, 120 millones de pesos. Dos años después, esa plata se transformaron en 250 millones de pesos. Y con esos 250 millones de pesos, los tiene de libre disponibilidad el gobierno de la capital. Y ahí aparece otro de los grandes temas. En aquel momento, hace tres años, cuando gestionaron estos recursos desde justamente la administración del doctor Paredes Urquiza, era para pagarle a los PEM. Estos 3.000 trabajadores precarizados que no cuentan con recursos del municipio para poder abonarles sus sueldos. Bueno, era para eso, pero no era obligatoriamente para eso. Llegaban con la intención de pagar a los PEM. La municipalidad de la capital no lo usa en el sentido de pagarle a los PEM, sino que lo usa para diferentes huecos financieros que se le van generando durante el mes. Primera crítica del gobierno provincial. La otra crítica del gobierno provincial es que pagarle a los PEM la grilla salarial de esos 3.000 trabajadores cuesta mensualmente más o menos unos 15 millones y medio de pesos. De esos 15 millones y medio de pesos, todos los meses, desde que Ricardo Quintela asumió como gobernador, se les transfiere desde la provincia la mitad. Es decir, entre 7 y 8 millones de pesos son aportados por el gobierno provincial. Y ahí es cuando la provincia dice, ¿cómo es la historia? Nosotros le pagamos parte del sueldo a sus empleados y ellos encima dicen que no les alcanza la plata. Ahí está la posición por parte del gobierno provincial cuestionando la administración que realiza el municipio. Y después hay otra cuestión política. Así como mencionábamos recién que en la designación de los famosos 2.000 trabajadores que no están reconocidos por el gobierno provincial, era gestión de en aquel momento intendente Ricardo Quintela, hay una cuestión de promesa de campaña. Durante la campaña que la llevó la intendencia, la doctora Brizolidoria repitió en todas las entrevistas que la municipalidad estaba mal administrada. Que el problema de la municipalidad no era la falta de recursos, sino cómo se administraban. Sin embargo, cuando llegó al cargo en diciembre del 2019, el discurso cambió. Ya el problema no era una mala administración, sino que era esta descripción económica que hacíamos al principio de que los fondos que le llegan a la municipalidad, y ese es un dato real, no son suficientes. La municipalidad de la capital tiene un déficit financiero que hace muy difícil su funcionamiento y se mezclan las dos cosas. Por una parte, esta cuestión de menos plata de las que le deberían enviar y por otra parte, la cuestión de evidentemente alguna subvaloración durante la campaña por parte del radicalismo de lo que realmente iba a encontrarse al momento de llegar al municipio. Todo esto se los estoy contando en este miércoles a la noche, cuando hoy a la mañana la foto política del día fue que después de varios meses la intendente y el gobernador compartieron un acto. Y el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad los nuevos miembros del Tribunal de Cuentas Municipal en un acuerdo entre peronistas y radicales. Todo puede pasar. Más en un año electoral, más con una pandemia de por medio, más cuando al repasar los argumentos uno ve claramente que todos tienen un poco de razón. El municipio cuando le pide un nuevo acuerdo financiero a la provincia, la provincia cuando le dice durante la campaña me dijiste que no ibas a tener problema y hoy los tenés. ¿Qué puede llegar a pasar? Evidentemente cualquier cosa. El dilema capital no es de esta gestión solamente, lleva varias gestiones y ojalá en los próximos programas de contacto estrecho podamos contarte justamente que hay algún tipo de solución. Por ahora da la sensación y seguramente será una de nuestras mesas de diálogo en las próximas semanas que el tema o el dilema ¿Qué pasa con la ciudad capital? seguirá estando vigente. No, no, no.